¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir con todos esos reproches? ¿Por qué no merezco de ti? ¿Por qué en la cama doy vueltas? Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero ¿Por qué? Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció 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 Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti O más de ti O más de ti Ven Ven Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Te necesito Para estar feliz Te necesito Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito Yo necesito saber Nunca más Oíste tú Hablar de mí En cambio yo seguí Pensando en ti De toda esta nostalgia Que quedó Tanto tiempo ya pasó Y nunca te olvidé Cuántas veces Yo pensé Yo pensé Volver Y decir Que de mi amor Nada cambió Pero mi silencio Fue mayor Fue mayor Y en la distancia Muero día a día Sin saberlo Tú El resto De ese Nuestro amor Quedó Muy lejos Olvidado Para ti Viviendo Viviendo En el pasado Aún estoy Aunque todo Ya cambió Sé que no Te olvidaré Cuántas veces Yo pensé Volver Y decir Que de mi amor Nada cambió Pero mi silencio Fue mayor Y en la distancia Muero día a día Sin saberlo Tú Que de mi amor Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente al recordar que nunca te olvidé Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra noche y día Saltando una verja verte a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Pero sé que sabrá de mí sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, 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 vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé en el fondo ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar La trima clara de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que mi alma Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido? Si ya tengo lo más pelo Si ya tengo lo más pelo Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tu, amada amante Lo das todo por amor Amada amante 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 Amessa amante Amada amante Si ya tengo lo más velo y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tu amada amante lo das todo por amor Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve Es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que Desde el azul del cielo Las estrellas En el azul del cielo No vale andar tan solo por la vida Sin buscar una salida Sin buscar una salida Que me lleve a un nuevo amor Ni vale recordar Ni vale recordar Antes ni después Volver a empezar No vale estar pensando siempre en ella Porque ya no es nada Porque ya no es más aquella Porque ya no es más aquella La que tanto amor me dio Ni vale dar cuenta Ni vale dar guarida Ni vale dar guarida Un sentimiento Que con el correr del tiempo Se convierte en un dolor No vale cuando estoy con otras gentes Verme solo y de repente No saber a dónde estoy Ni vale ni vale Ni vale ver llegar Las madrugadas Dando vueltas en la cama Extrañando aquel amor Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar De una buena vez Ni antes Ni antes Ni después Ni después Volver a empezar No vale andar soñando Con sus besos Y pensando en su regreso Porque no es la realidad Ni vale la nostalgia del pasado Cuando ya no está a mi lado Y la tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar De una buena vez Ni antes Ni después Yo te recuerdo Cuando han pasado Algunos años Yo te recuerdo Aunque al hacerlo Me haga daño Como recuerdo Cuando al mirarnos Sin pensar Nos abrazamos Así recuerdo Con qué ternura Con besos Nos amamos Yo te recuerdo En cada día Que me amanece Cuando mi estrella Está sonriente O se entristece O se entristece En cada pájaro Que vuela En cada tarde Que se aleja En el rocío Que se posa Al borde De una blanca rosa Yo te recuerdo Porque nunca Te olvidé De una blanca rosa Que se aleja Con besos Número De una blanca De una blanca Cuadra Que se aleja De una blanca En cada día Y En la blanca Entre Cuadra Gracias por ver el video. Yo te recuerdo en cada día que me amanece, cuando mi estrella se está sonriente o se entristece. En cada pájaro que vuela. En cada tarde que se aleja. En el rocío que se posa. Al borde de una blanca rosa. Yo te recuerdo. ¿Por qué nunca? Faltan los detalles y en las mismas calles nada es igual. Si el amor se va. Si el amor se va. Si el amor se aleja. Faltarán parejas para enamorar. Si el amor se va. Se nos pasa el tiempo. Pasan los momentos de felicidad. Si el amor se va. Todas las manías pierden simpatía. Porque él ya no está. Pero cuando está. Vuelve la confianza. Nace la esperanza. Todo es especial. Si el amor se va. Si el amor se va. Si el amor se va. En los sentimientos. Soplan otros vientos. Duele recordar. Si el amor se va. Si el amor se va. ¿A quién dar las flores? Cuando no hay amores. Para conquistar. Si el amor se va. Ya no habrá pasiones. En los corazones. Ni en su palpita. Pero cuando está. Todos en galana. Doblan las campanas de felicidad. La felicidad. Que el amor me da. Besa mi amor mío. Que si estás conmigo. El amor está. Cuando digo que te amo. Es verdad. Yo no estoy diciendo nada. No encuentro las palabras. Del tamaño de este amor. Cuando digo que te amo. Es verdad. Lo estoy sintiendo. Es verdad. Y si bien lo estoy diciendo. Este amor es mucho más. Y al que quiera preguntar. Si hay manera de medir. Mi gran amor. Hay que explicar. que es lo mismo que contar. Que es lo mismo que contar. Con un cuenta gotas. Cuantas gotas. Cuantas gotas. Tiene todo el mar. Y si quieres tú saber. El tamaño de este amor. Que es tan bonito. Yo no sé lo que decir. Porque no sé cuánto mide el infinito. Cuando digo que te amo. Yo aún estoy mintiendo. Si lo que digo es tan lindo. Este amor es mucho más. Este amor es mucho más. Y al que quiera preguntar. Si hay manera de medir. Mi gran amor. Hay que explicar. Que es lo mismo que contar. Con un cuenta gotas. Cuantas gotas. Tiene todo el mar. Y si quieres tú saber. El tamaño de este amor. Que es tan bonito. Yo no sé lo que decir. Porque no sé cuánto mide el infinito. No ganas al intentar. El olvidarme. No ganas al intentar. Yo voy a vivir. Yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos. Son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes. Ya lo verás. Si otro hombre apareciera. Por tu ruta. Por tu ruta. Por tu ruta. Y esto te traje. 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 Palabras de amor. Palabras de amor. Palabras de amor. Como yo te hablé. Palabras de amor. Palabras de amor. Y esto te traje. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa, lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada, no sé, intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa Quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí No te apartes de mí Oh, 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 oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de ti Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí No te apartes de mí No pensé que ese aire inocente Me enseñaste el mundo En las cosas bonitas tan simples Que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Estoy guardando lo mejor de mí Para entregarte cuando estés aquí Toda ternura y todo mi amor Estoy guardando para ti Y con los besos que te voy a dar Vas a saber que yo te quiero Aún más Y en cada beso Yo voy a sentir Que junto a mí siempre estarás Que junto a mí siempre estarás Que grande ha sido siempre nuestro amor Pero el destino te alejó De mí Y ahora que está cerca el día que regresarás Todo mi amor te voy a dar Todo mi amor te voy a dar Que tenga junto a mí No sé lo que voy a decir Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes Que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma En toda jornada Con risa y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto De horas inciertas Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tu eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Y ese amor que alimenta Mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto Sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Te pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres aún un chiquillo A pesar la distancia y el tiempo No puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura Durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa ponida en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Gracias por ver el video.